Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a hablar del conflicto de la estiva. Un conflicto en el que se ha buscado culpabilizar a la parte más débil. Y no digo lo de la parte más débil por casualidad, porque los trabajadores siempre son la parte más débil. Sé que a algunos les gusta hablar de los privilegios, de que si los estibadores forman una casta, que si los estibadores han sido trabajadores de primera. Mire, yo le digo a usted que cuando los derechos se conquistan con la negociación colectiva son derechos merecidos. Y los derechos de los trabajadores de la estiva son derechos merecidos porque se han conquistado con la negociación colectiva. Y no hablo de la negociación colectiva reciente, hablo desde 1929 cuando se creó la primera organización de trabajadores de los puertos de España, la primera federación. Pero la verdad es que es fácil, ¿no?, hablar de este tema simplemente haciendo referencia a los compañeros y compañeras de la estiva. Yo quiero hablar de algo más complejo, de lo que está detrás de ese conflicto. Quiero hablar de la irresponsabilidad del Partido Socialista y del Partido Popular. Quiero hablar del hecho de que desde noviembre del 2011 se tiene constancia de que hay una denuncia presentada sobre la regulación de la estiva en este país. Quiero hablar de que en aquel momento se estaba tramitando el Real Decreto Ley 2.2011, el texto refundido de la Ley de Puertos. Y quiero recordar que ni el equipo de Pepiño Blanco, el ministro de Fomento del momento, ni desde el equipo después de Ana Pastor, se dieron ninguna facilidad para llegar a un acuerdo y para evitar lo que ahora se presenta como un drama, que es una sentencia condenatoria por incumplimiento del Tribunal de la Unión Europea. Resulta que esa denuncia por incumplimiento se formula ya en el 2013, en noviembre del 2013. Y ni siquiera en ese momento el Partido Popular, la ministra Ana Pastor, asume cualquier posibilidad de negociación. Ahora resulta que la denuncia por incumplimiento es por una mala legislación. Una mala legislación que se podría haber arreglado con una reforma legislativa, con llegar a un acuerdo con los sectores implicados, con los trabajadores, con los empresarios y con la intervención del propio Gobierno. Pero es que resulta que los trabajadores y los empresarios sí que habían hecho su labor. Y en julio del 2015 ya había un principio de acuerdo para una reforma legislativa. Una reforma legislativa que incluía un registro de estibadores, en consonancia con lo estipulado en el artículo 3 del convenio 137 de la OIT, que establece que deberán establecerse y llevarse registros para todas las categorías de trabajadores portuarios y que los trabajadores registrados deberán tener la prioridad para el trabajo portuario. Pero el Gobierno de Rajoy no quiso asumir esa reforma y dejó pudrirse el tema. Dejó pudrirse el tema y ahora culpabiliza a los trabajadores y amenaza a la sociedad con multas millonarias si no se cumple una sentencia del Tribunal Europeo que ellos interpretan como tienen por conveniente. Y cuando digo que interpretan como tienen por conveniente me refiero a que lo que viene a decir la sentencia del Tribunal Europeo es que los intereses de los trabajadores, la defensa de los intereses de los trabajadores, igual que la seguridad en aguas portuarias, constituyen razones imperiosas de interés general que justifican legislaciones específicas. Justifican legislaciones específicas, pero es cierto, dice la Unión Europea, dice el Tribunal, que la circunstancia de que el régimen portuario español persiga un objetivo legítimo no es suficiente para justificar válidamente la restricción del artículo 49 que habla de la libertad de establecimiento en el Tratado de la Unión. Y da alguna idea, pero no dice cómo tiene que aplicarse esa sentencia. Deja abierta la posibilidad de que mediante la legislación nacional se articule un sistema que haga compatible la defensa de los intereses de los trabajadores con la libertad de establecimiento y la seguridad en el trabajo portuario. ¿Y qué hace el Gobierno Rajoy? El Gobierno Rajoy, en el colmo de la incompetencia, lo que hace es interrumpir un proceso de negociación que, como he dicho, viene de antiguo, viene de décadas y décadas, un proceso de negociación para alcanzar un acuerdo consensuado y lo que hace es entrar como elefante en cacharrería, como ha hecho en otros temas, y el ministro de la Serna rompe cualquier posibilidad de llegar a un acuerdo. Porque el 24 de enero del 2017, los trabajadores y las empresas habían llegado a un cierto principio de acuerdo que iban a ratificar las bases respectivas. Pero el ministro entra como elefante en cacharrería y promete, sí, otra vez, promete que va a pagar con dinero público las indemnizaciones por despidos y hace que las empresas se aparten de la senda de la negociación y del acuerdo y encuentren 350 millones de euros de dinero de todos destinados a pagar indemnizaciones privadas. Eso facilita el cambio de posición de los empresarios. A partir de ahí, el señor de la Serna no ha tenido más empeño que destruir cualquier proceso de acuerdo. ¿Y por qué hace esto, señor de la Serna? ¿Es solo incompetencia? Tal vez no. Tal vez jugar con 350 millones de euros de dinero público responda a una estrategia. Y yo creo que esa estrategia es liberalizar el sector. No. ¿Mejorar la competitividad? No. La estrategia del ministro es abratar costes para hacer subir las expectativas financieras de Noatum, la empresa en la que es consejero delegado el ex conseller Máximo Buch, el ex conseller de esta consellería. La empresa que se ha hecho con la puerta de entrada del puerto de Valencia, la empresa que está controlada por JP Morgan, ese fondo financiero, la empresa que en este momento está en venta y parece que las ofertas van camino de Emiratos Árabes o de China. Esa empresa que ha visto superar sus expectativas de negocio, que ha visto mejorar su posición financiera, gracias a que el ministro de la Serna ha puesto encima de la mesa 350 millones de euros de todos los españoles para pagar indemnizaciones privadas. Pues bien, nosotros creemos que eso no es ya solo una cuestión de derechos laborales, creemos que es una cuestión de soberanía nacional. Un gobierno no puede ponerse al servicio de los intereses financieros de las multinacionales, un gobierno no puede sacrificar un sector para mejorar las expectativas financieras de empresas multinacionales que responden a otras lógicas. Y yo voy a decir que este caso no es, no es un caso aislado, que este caso ya ha tenido y ha habido precedentes en Bélgica. Ante un caso similar, el gobierno belga, los trabajadores y los empresarios mantuvieron 29 reuniones hasta que consiguieron llegar a un acuerdo, en abril del 2016. Ese acuerdo fue aceptado por la Unión Europea y permitió mantener el modelo propio, autónomo, de la organización portuaria belga y al mismo tiempo hacer una conquista en materia de soberanía nacional. Hoy los belgas, los belgas no son cualquiera en materia portuaria, recuerden el puerto de Amberes, hoy los belgas tienen un sistema que sigue respondiendo a su tradición, a su organización y sobre todo a su soberanía. Y no se han puesto en manos de los intereses ultraliberales de empresas multinacionales a las que parece ser que el ministro sirve. Por tanto, yo creo, este ministro no es competente, este ministro no es dialogante, este ministro no defiende los intereses nacionales, este ministro debe dimitir. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Montiel. Gracias.